No te pierdas este y todos los domingos comenzando a las 10 de la mañana en Videomax Zona Caliente. La acción a rojo vivo, la emoción, el furor de tus megaestrellas favoritas. Domingos a las 10 de la mañana Zona Caliente por Videomax de la número 1, la IWA Zona Caliente. Presidente dueño de la IWA acá en Puerto Rico. Tiene que saber quién soy yo. ¿Qué no sabe? Pues nada, entrate a la página de la IWA.tv y vas a saber quién es Orlando Toledo. Mira, lo mío es negocio. Ustedes me han enterado que ustedes son unos luchadores que no creen en nadie. Ustedes destruir, arrancar cabezas. Y yo necesito eso. Te voy a explicar. Tengo una pequeña situación acá en Puerto Rico. Unos chamaquitos, unos niños, porque hay que decirle así, que tuvieron el atrevimiento de cortarle mi cabello. Mi cabello, o sea, lo más importante. Y eso significa que hay que pagar el precio. ¿Y tú me entiendes? Te hablo en español porque yo sé que tú entiendes español. Sí, ok, perfecto. Pues yo necesito un trabajo de ustedes dos. Y es que necesito que terminen y acaben a estos dos bocosos. Dinero. No te preocupes con el dinero, eso es lo mío. Lo dinero es lo de menos. Bueno, ya yo le hice reservación en los hoteles antes de hablar con ustedes. Un hotel de cuatro estrellas. O sea, lo mío es limosín. ¿Cómo? Está bien, cinco estrellas, como tú quieras. O sea, por el dinero eso es lo de menos. Yo lo que quiero es que tú acabes con ellos dos. Yo quiero sus cabezas en bandeja de plata. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero que tú le cortes el pelo a ellos. Según me lo hicieron a mí, yo quiero que se lo haga peor a esos dos perros. Sí, no te preocupes. Sí, mira, la fecha es el 2 de febrero en el Parque Solar Morales de Caguacá en Puerto Rico. O sea, el próximo sábado. Tranquilo, yo tengo el dinero. Lo único que necesito es que ustedes hagan el trabajo. Y se olvidan de los demás. ¿Estamos? Perfecto. Suena muy bien. Sí, rompele las piernas. Tu cita es este y todos los jueves de 8 al 9 de la noche. Suena impactante de la IWA en Video Max. Todas las megaestrellas favoritas de la lucha libre. La acción, el furor, la ilusión al ras de la lona. Te la ofrece la número 1, la IWA. Jueves de 8 al 9 de la noche. Suena impactante de la IWA. Acción tan cerca. ¡Ga! 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 ¡Ga!